Muy buenos días, finalmente llegó el viernes, tan esperado por muchos, y nosotros estamos aquí acompañándole con la información, lo más importante ocurrido, ya lo saben, las últimas horas y por supuesto, actualizaciones de las noticias de los últimos días. Tenemos información importante para que se quede con nosotros esta mañana, tanto a través de radio en el FM, en el 104.3, en el 95.9, aquí en Piedras Negras y todos los alrededores, y también a través de internet, donde le damos los buenos días a todos los que empiezan a conectarse esta mañana, y saludo con gusto a mis compañeros, el equipo matutino de noticias. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Roel? Muy buenos días, muy buenos días para ustedes, especialmente todo nuestro auditorio, quédense con nosotros porque tenemos muchísima información durante estas dos horas, iniciando ya la mañana con usted. Por fin, como lo dices, Roel, es viernes, espero que usted haya amanecido muy bien, con salud especialmente, y que si va camino a su trabajo, recuerde que hágalo con mucha, mucha precaución, respetando todos los límites de velocidad y todos los señalamientos. Muy importante porque justamente este viernes siento, e incluso, Roel, hasta que hay el doble de tráfico, se ve muy congestionadas todas las calles, algo que se me hace anormal, porque normalmente está calmado el día en esta hora, cuando venía ya para acá, para la estación, pero siento que hay el doble de gente, y siento que andan el doble de apurados, así que tenga mucho cuidado. Si usted va a hacer algo en la mañana, en esta mañana, sálgase con más tiempo, porque como le digo, pues así está. Y también tenga mucho cuidado, especialmente en los lugares donde se están llevando a cabo obras, porque el terreno está ahí un poco inestable, entonces si usted no respeta los límites de velocidad, puede ahí provocar un accidente. Y aparte que de repente el municipio no avisa, empiezan a hacer las obras, y pues cierran vialidades, hacen modificaciones, ponen algunas divisiones que no estaban, así repentinamente, y uno ni se entera hasta que está en el lugar donde justamente están construyendo o realizando alguna obra importante. Siete de la mañana con seis minutos, y le recordamos que puede usted estar interactuando con nosotros con el noticiero de GMN a través de la caja de comentarios de la transmisión de Facebook. Aquí abajo usted puede enviar saludos, compartirnos alguna opinión respecto a ciertos temas que le presentemos, o también puede estar, le decía, felicitando a alguien por cumpleaños, por alguna fecha en específico, compartirle la transmisión incluso, y luego ya cuando sepa que la otra persona está ahí también con nosotros, le puede enviar su saludito y aprovechar también para, pues, así hacerle el día a alguien, enviándole el saludo a través de este programa en vivo. Claro que sí, hoy felicitamos a todos los cumpleaños de este seis de noviembre, y también felicitamos a quienes lleven por nombre Leonardo y Severo, porque hoy es el día de su santo, así que tiene motivos para festejar este fin de semana, pero acuérdese de las medidas de seguridad, todo lo que está prohibido, los festejos, hay que hacerlos muy, muy personales acá con su familia, donde no puede haber más de diez personas. Más adelante le detallaremos toda esta información que dio también a conocer el gobernador del estado, donde pues ya se van a estar poniendo sanciones, entregando sanciones y multas. Sí, la verdad que se están poniendo más estrictos, al menos eso están anunciando en cuanto a las reuniones en casa, eventos sociales que, pues, se habían comenzado a hacer de forma particular y no tanto en los salones, y bueno, como dice Rox, le estaremos dando detalle de esto, son las siete de la mañana con siete minutos, y ahora le compartimos a usted los titulares de las noticias. Encuentran a abogado asesinado en su propia casa, fue su propia hija, quien al regreso de un viaje lo encontró bañado en sangre y envuelto en las sábanas. Cabe señalar que el hombre de 51 años tenía apenas tres meses de erradicar aquí en Piedras Negras. Muere arrollado monclovense en filtro policíaco en el municipio de Juárez, al quedar prensado en su propia camioneta. Paradójicamente, cuando se encontraba en una revisión por policías, fue que de pronto otro automóvil lo embistió y lo hizo perder la vida de manera instantánea. Ya en otros temas, la pandemia ha costado a Coahuila mil millones de pesos, así lo declaró el gobernador del estado, además de que en el tema recaudatorio cerrará con una baja de ingresos por 700 millones de pesos, como parte de las secuelas también de la contingencia. Aseguró una probable ladrón de motocicletas cuando fue abordado por una patrulla y además insultó a los uniformados, además lanzó amenazas contra ellos, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Y como le decíamos, anuncian que por decreto oficial el estado multará hasta con 45 mil pesos a quien envióle protocolos sanitarios. Recientemente detectaron algunas reuniones con más de 500 invitados y en esta frontera ya se clausuró a dos comercios por las medidas impuestas. CIMA se justifica y dice que recibos altos de agua potable son por actualización de la medida del servicio, así lo señaló el gerente Mario Rincón Arellano, porque los usuarios no pagaban la cuota real de lo que consumían y es lo que se busca regularizar. Y Piedras Negras podría ya no ser frontera para trámite de asilo político, así lo dio a conocer el coordinador de Enlace Migratorio, el programa de protección a migrantes que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos tomaría fuerza si Biden gana la presidencia. Reforzarán seguridad en delegación Venustiano Carranza. La Dirección de Seguridad Pública agradeció primeramente al gobernador la entrega de las nuevas patrullas para el municipio de Nava, donde una de ellas ya está en operación. Dan banderazo de arranque de pavimentación frente al nuevo edificio de seguridad pública de Nava. El alcalde informó que esta obra viene a beneficiar el tema de una mejor y rápida movilidad de las unidades policíacas ante cualquier emergencia. Inaugurará Miguel Riquelme obra de infraestructura considerada histórica en Sabinas. Se trata de la construcción del paso a desnivel sobre el vado del río Sabinas con una inversión directa del fondo minero superior a los 26 millones de pesos. Cerca de 500 comercios se han registrado ya para el Buen Fin. El presidente de la Canaco invitó a los microempresarios a que se sumen para poder obtener beneficios que otorgaría el gobierno, además de que sus comercios tengan la proyección necesaria. Y aproveche porque 50% de descuento en la licencia de conducir justamente en el Buen Fin. El delegado de la Secretaría de Transporte aquí en la región norte detalló que el costo para la licencia de dos años será aproximadamente de 231 pesos, mientras que para la de cuatro años van a ser cerca de 420 pesos. Duro golpe tendrá Igo El Paz al no recibir ingresos del extranjero en el Black Friday, declaró así el presidente del Consejo Económico. Esta fecha es muy importante, pues deja siempre millonarias ganancias, pero solo el 70% de ese ingreso proviene del turismo. Tras una broma de sus compañeros, desapareció estudiante de la preparatoria de la UNAM. Varias versiones en redes sociales apuntaban a que Jorge Barrera, de 16 años, había salido de su casa creyendo que tendría un examen presencial. Fue localizado esta noche sano y salvo. Miles de personas dieron un último beso al cuerpo del arzobispo de Montenegro, quien murió de coronavirus el pasado sábado, cuando el féretro abierto con el cadáver de este sacerdote fue expuesto en la iglesia de Podgórica. Amigo habría estrafado a Pompo Campa con negocio de vasos locos, aseguran. Supuestamente el animador confió en la persona equivocada y terminó engañándolo y dejándole una gran deuda. Esto en los espectáculos. Y en los temas deportivos esta mañana, la NBA ya tiene fecha del inicio para la temporada del 2021, que sería prácticamente 2020. 2021 los temas principales eran esas fechas y los acuerdos comerciales ya se lograron. Son las 7.2, estos son los titulares y estamos comenzando con usted, GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero, GMN, pasión por informar. A través de las estaciones de radio, la consentida de Coahuila, 104.3 FM. IP activa, 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias y Twitter, arroba gm-noticias, www.gmn-noticias.mx. Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Qué bueno que está con nosotros y también pues tiene la posibilidad de hacerse visible ahí en la transmisión de Facebook, compartiéndonos su like, compartiéndonos algún comentario. Por supuesto que estamos aquí pendientes de su presencia en el noticiero. Y bueno, pues ya lo escuchó usted y tenemos mucha información de la que hay temas que siguen destacando. Ya sabemos la elección de los Estados Unidos sigue siendo una cosa de no terminar. Ya lo veníamos nosotros también pronosticando que se iba a tardar varios días. Yo creo que sí vamos a brincar a la otra semana o quizá se vaya hasta el mes de diciembre. Eso todo depende de los últimos conteos que siguen realizando y que la verdad no comprendemos por qué sigue tardando tanto el asunto. Pero mientras tanto pues ya habla el actual presidente de los Estados Unidos sobre su intención de manejar esto de los conteos ya con un enfoque legal. A través de sus abogados ya ir a los tribunales y estar impugnando de alguna manera el resultado final de la elección. Así es y todavía no se mueven para nada. Los resultados siguen todavía, el conteo sigue todavía entre el 264 a favor de Joe Biden contra los 214 del actual presidente Donald Trump que prácticamente desde ayer por la madrugada no se han movido, sino es que desde ayer en la noche. Y justamente también comentábamos ayer, le compartíamos esta información. Probablemente se alargue hasta el día 12 de noviembre porque ayer tuvieron que ser suspendidos por un rato el conteo en el estado de Nevada, uno de los más importantes y donde también va a la cabeza Joe Biden y tuvieron que detenerlos porque aseguran que hubo un error allí en el conteo. Sin embargo, pues supuestamente ya se había corregido. Pero sí, tienen ellos hasta el 12 de noviembre, de acuerdo a la ley, el estado tiene hasta esta fecha para contar los votos. Y esta fecha fue fijada justamente por todo lo que está ocurriendo acerca de la pandemia, esta contingencia de salud y por todas las personas que tuvieron que votar o que así lo eligieron, votar por correo. Entonces todavía se están recibiendo a través del servicio postal estos votos que se hicieron por el correo porque, bueno, pues aunque ellos tuvieron hasta el mero día de la elección para enviarlo, el servicio postal de acuerdo a cómo trabaja, apenas están llegando algunos y es por eso que se están tardando un poquito más. Y pues curioso y también extraño, pero pues también se esperaba esto, ¿no?, porque Nevada es justamente uno de los estados más, más importantes y quienes podrían definir esta elección. Prácticamente es lo que se podría dar como resultado, ¿no?, en estos lugares, en estos estados en los que, pues, daría puntos importantes en la elección. Y, bueno, pues algo curioso y que deje entrever también que hay algo muy grande detrás, ¿no?, de toda esta situación de lentitud en el resultado final es que, por ejemplo, varias cadenas interrumpieron el mensaje de Donald Trump en un discurso que estaba, pues, entregando y, pues, eso provocó también la molestia de muchas personas porque sí, en cadenas como CBC, NBC, ABC y NSNBC también interrumpieron la emisión y procedieron también ahí a modificar algo del discurso del actual presidente, incluso hasta Fox News, que había estado de alguna manera como mostrando que estaba, pues, a la espera de que el presidente tuviera un buen resultado, también, pues, hizo ahí una interrupción del discurso. Entonces, mientras tanto, pues, ya los abogados, le digo, de Donald Trump están revisando las diferentes situaciones, también en Georgia y Michigan, pues, ya que, pues, no le han beneficiado como se esperaba. O sea, ese y otros estados en los que tenía mucha confianza Donald Trump. Así es, sobre todo Georgia, que cambió también ayer a la cabeza, iba Donald Trump y ahora, bueno, pues, cambió sorpresivamente y ya van a la cabeza los demócratas. Pero, sin duda, pues, ha sido un proceso electoral que ha tenido a todos en vilo y no recuerdo, como te digo, no llevé tampoco tan al pie de la letra el proceso electoral del 2016, pero no recuerdo que se haya alargado tanto. Y, bueno, pues, ahorita sí está, yo creo que todos los ojos enfocados en él. Si usted abre sus redes sociales, pues, es lo que se puede dar cuenta en estos momentos, son declaraciones tanto del actual presidente como de su rival demócrata, quienes están casi, casi, yo creo que proclamándose ambos, ¿no?, como ganadores. Pero, bueno, pues, ya será a lo largo de estos días, si es que se llega a tener un resultado pronto. Nevada es uno de los estados que cerrará resultados hasta la próxima semana. Ya esto prácticamente lo están haciendo oficial y ahí, pues, Biden está liderando las votaciones. Sin embargo, pues, hay, le digo, expectativa en relación también al conteo de ahí. Quedan por escrutar unos 190 mil votos. Y, bueno, Trump sigue afirmando que le quieren robar la presidencia. Y el candidato, pues, republicano asegura que él ha ganado los votos legales, pero lo quieren hacer perder con votos ilegales o que habrían hecho contabilizarse con algunas artimañas. Ya prácticamente lo está diciendo muy claro el presidente entre líneas en mensajes, que si ya sabe, a través de Twitter. Se especula también, Rox, que podrían empezar a bloquearlo en Twitter. Bueno, esas son algunas de las leyendas que se comienzan a formar, ¿no?, de lo que podría suceder o lo que ha estado sucediendo de fondo y que a lo mejor en redes sociales, pues, ya tendría bloqueos hacia estos comentarios que está haciendo desacreditando la elección. Así es, y es que, bueno, pues, está prácticamente insultando a las personas que están llevando a cabo este trabajo. Y de acuerdo a las leyes de esta red social de Twitter, sobre todo que es la más usada, la favorita por él, justamente cada vez si usted tiene Twitter y lo sigue, vaya a checar, casi todos sus posts están marcados como información engañosa acerca de las elecciones. Así que, pues, también a ver qué pasa, ¿no?, con esta red social, que es la favorita de él, prácticamente es la única que usa. Y, bueno, pues, estaremos nosotros también al pendiente. Lo invitamos también para que nos siga usted en nuestras redes sociales y se esté al pendiente de todo este proceso que se ha alargado demasiado. Se ha alargado muchísimo y eso es lo que lo está volviendo más histórico, ¿no?, que no, no se define todavía el presidente después de la elección. 7 con 19, otro de los casos que también estuvo llamando mucho la atención, lo manejamos nosotros, incluso los titulares se lo mencionamos, de que había desaparecido un joven tras una broma que le habrían hecho unos compañeros de la escuela, diciéndole que iban a regresar a clases presenciales. Él, pues, no tenía acceso a Internet, creyó esta broma, la han incluso calificado como bullying, fue o iba rumbo a la escuela, de pronto, pues, aseguraron que desapareció, no lo encontraban, se volvió tendencia por completo en redes sociales, toda la gente se volcaba a estar compartiendo esta información y dar con el paradero del joven. Bueno, afortunadamente, como dijo Rox hace unos momentos, pues, en la noche ya estaban informando que fue ubicado y esto también resultó raro porque fue en las inmediaciones del Estadio Azteca. Así es, este jovencito de 16 años había desaparecido y ya tenía días. Fue a través también de Twitter que se hizo tendencia este hashtag que se llamaba, que era, nos falta Jorge, Jorge se llamaba, este jovencito, Jorge Barrera Ríos, él es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 5 de la Universidad Autónoma Nacional de México. Él había sido visto por última vez el pasado 26 de octubre porque justamente le habían hecho unos compañeros esta broma de que tenían todos allí su grupito, ¿no?, de WhatsApp y le dijeron que tenían que presentarse a un examen presencial, a lo que él, bueno, pues, apurado. Él es un joven de escasos recursos, también era lo que estaban ayer declarando gente conocida. Es un joven de escasos recursos que, bueno, pues, no tiene internet en su casa, él se maneja a base de los famosos datos, ¿no?, las recargas que compramos y él no tenía cómo enterarse, ¿no?, que era una broma, que al final le dijeron que era una broma. Él llegó desde lejos a la preparatoria y, pues, no había nadie. Ya cuando llegó ahí fue justo que se enteró, habría encendido sus datos y se enteró de que todo era una broma y también les había mandado audios a sus compañeros diciéndoles justamente eso, que no se vale, que todos saben que él, pues, no tiene los recursos necesarios, que hay gente en comodidad que sí los tiene y, bueno, pues, eso es lo que le pareció a él. Se escuchaba hasta su tono, ¿no?, muy triste. Si usted llegó a escuchar también los audios que le compartimos ayer en nuestra nota y, pues, definitivamente este caso ha sido descrito, catalogado como bullying. Claro, definitivamente que sí resulta en bullying porque, bueno, pues, dado las condiciones, ¿no?, de todo lo que rodea a este joven, pues, fue una muy, muy mala decisión haberle hecho esta broma y que, pues, se pusiera de alguna u otra manera en riesgo su vida. Fue Alicia Salgado, la usuaria de Twitter, quien estuvo informando, o una de las que estuvo informando, que alrededor de las ocho de la noche de ayer apareció Jorge Barrera Ríos, estudiante de la PREPA 5, de la UNAM y que había sido reportado como desaparecido. Qué bueno que lo encontraron. Y más sobre los otros casos que resultaron, recuerda, Rox, en esta semana, también de dos adolescentes, uno de 12 años y uno de 14, que habrían aparecido descuartizados también y, pues, llevados en una caja, ¿no?, con un diablito. Sí, sí, justamente a eso iba porque se activó la alerta Amber y, pues, todas las autoridades estaban preocupadas, la gente, la población, sobre todo, estaba preocupada por el paradero de este jovencito porque, pues, esta semana justamente estuvo también llamando la atención este crimen de estos dos jovencitos que eran de origen indígena en la Ciudad de México también, donde, pues, se fueron localizados allí, descuartizados donde un sujeto los llevaba en un diablito. Entonces, esto fue también lo que alertó a las autoridades, alertó a los familiares, sobre todo, imagínate qué preocupación, qué desesperación por parte de todos sus compañeros e incluso también ayer a través de las redes sociales estaba compartiendo esta información de las personas que fueron quienes llevaron a cabo esta pesada broma y también, o sea, prácticamente los quemaron allí en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene jovencitos en casa o si algún jovencito nos está escuchando en este momento, no jueguen con ese tipo de cosas, no se hagan ese tipo de bromas porque luego pueden terminar trágicamente. Afortunadamente esta no, pero sí puede llegar a pasar. Entonces, hay que ser muy prudentes, responsables. Ya a esta edad son adolescentes y creo que ya pueden pensar bien que pueden dañar a alguien, pueden afectar a alguien. Las consecuencias que puede traer una actitud de bullying hacia alguna persona son las 7 con 24. Gracias a las personas que nos están saludando esta mañana y sobre todo a quienes también nos están compartiendo algunas sugerencias. Elizabeth Galindo de Zavala, muchísimas gracias. Ya revisaron la situación del audio a través de radio en la estación 95.9. Y pues gracias, gracias en verdad por esta interacción que es bastante útil para el desarrollo del noticiero esta mañana. Son las 7 con 24. Y Roxana, pues aprovechamos para saludar de una vez a los demás. Lupita Ibarra nuevamente nos acompaña esta mañana y nos da las bendiciones. Muchísimas gracias. Buenos días también para usted. Claro que sí, también para Lourdes Oyervides. Muy buenos días, que nos escucha siempre, siempre desde el Valle de Texas y está aquí con nosotros. También le deseamos que tenga un excelente ya pues fin de semana que está iniciando. Muy buenos días también para Víctor Mendoza, quien está todos los días también al pendiente de la información. Y José Luis Salas García también, quien son uno de las personas que siempre se hacen presentes a través de nuestra caja de comentarios. Y lo invitamos también a usted a que nos salude, le dé una reacción allí a nuestra transmisión en vivo, la comparta a sus amigos para que también se mantengan bien, bien informados. Nosotros nos mantenemos al pendiente de este sitio de internet, de la caja de comentarios. Constantemente la estamos revisando. De hecho, ahorita si usted nos ve de pronto, aparte de estar comentando la introducción y revisar, pues aquí el teléfono es que estamos dándole trámite a los mensajes que nos llegan, igual a los que nos llegan a través del centro de mensajes, del 878-1-2254-28. Eso lo revisa directamente Israel Palacios, a quien le damos los buenos días de esta mañana. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal, Israel Rocks? Buenos días, es un gusto saludarlos. En esta mañana ya de fin de semana, con el ánimo buen alto, ya sabemos que así son los fines de semana. Y bueno, pues vamos a platicarles en la sección de deportes, bueno, cosas muy interesantes, porque ya la NFL, bueno, va a empezar la siguiente temporada. Ya dijo que va a ser en el mes de diciembre, les habíamos comentado que también en un partido de los empacadores habían suspendido por una situación de COVID-19. Sin embargo, el siguiente torneo será ya para el mes de diciembre. Vamos a platicarles también sobre los escenarios para llegar a la fase final de la Liga MX, porque estamos en la jornada 17 y está por empezar la liguilla. Y entonces quedan solamente dos boletos para llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Así que les platicaremos quiénes son o quiénes serán estos equipos que tienen esta posibilidad de pasar a lo que es a la liguilla. Recordemos que son solo dos y algunos tienen todavía posibilidades, aunque les haya ido bastante mal durante el torneo. También vamos a platicarles el caso de un jugador de la América, de Gio dos Santos. Volvió a lesionarse y parece que no estará el siguiente partido en este fin de semana. Y vamos a contarles la historia del futbolista más veterano del mundo. Ni se imaginan la edad que tiene y todavía jugando en un equipo profesional de tercera división. Les platicaremos todos estos detalles, esta emocionante historia en la sección de deportes, Roy. Muchísimas gracias. Gracias por este adelanto que nos da. Si estaremos al pendiente justamente de esta última nota que nos mencionas y eso sería alrededor de las 8.20 de la mañana. 8.15, 8.20 es cuando está al aire nuestro compañero Israel Palacios con todos los deportes para la afición que se esté muy preparada. 7 de la mañana con 27, los puentes internacionales completamente atípicos para ser viernes aquí en Piedras Negras. Sabemos que no hay el flujo normal de personas, turistas y quienes acostumbramos cruzar. Ahorita es nada más los viajes esenciales todavía y pues sí que está triste el panorama de los dos puentes. Así es, no hay nada ahorita en los puentes internacionales. Recuerde, los horarios son de 7 de la mañana a las 2.45 de la tarde, el puente internacional número 1, mientras que el 2 opera en su horario normal las 24 horas del día. Me parece que sí va a haber actividad, pero ya sería un poquito más tarde, que es lo que normalmente se registra en los fines de semana. Pero, pues sí, justamente en meses pasados, años pasados, digo que suena bien lejano, antes del COVID-19, pues era que para estas horas ya estaba llenísimo, porque acuérdese también que también los viernes eran viernes de pulgas. Los viernes de pulgas famosos, ya pareciera que hace mucho tiempo que ocurrió eso y los puentes hoy dejan entrever esta situación. Nada en el puente 1 y va un vehículo ahorita cruzando. Y bueno, pues si usted viene del interior del Estado y va rumbo a la Unión Americana, no tendría ningún problema para cruzar. Prácticamente llega a Piedras Negras y cruzaría de inmediato por cualquiera de los dos puertos fronterizos. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y es momento de pasar a la noticia policiaca. GMN presenta La Información Policiaca GMN, Pasión por Informar 7 de la mañana y 29 minutos iniciamos con la nota roja de esta frontera. Un sujeto fue detenido durante esta semana y es investigado por la Fiscalía General del Estado porque podría estar involucrado en el robo de al menos dos motocicletas en la Colonia Real del Norte. El imputado responde al nombre de Raimundo N alias El Gordo, de 31 años quien se encontraba en la calle Ferrocarril y Plan de Ayala, de esa misma colonia y al observar la patrulla tomó una actitud evasiva. Cuando lo abordaron, al ser inspeccionado empezó a insultar a los uniformados y además lanzó amenazas contra ellos por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. A este sujeto se le involucra en el robo de dos motocicletas que fueron robadas que fueron reportadas ante las autoridades a inicios de esta semana y será en un lapso de 48 horas cuando se decida su situación jurídica. Botejando, verdad, como les he dicho aquí la metodología de investigación de los tres pisos es que se recabe cuando es una cuestión sin detenidos se recaben las denuncias por la unidad de atención temprana y si hay un aseguramiento por parte de unidad de detenidos en Florencia por delito diverso independientemente de la denuncia temprana se corre traslado en cuanto a la identidad del objeto hurtado o los dineros o los objetos que han sido sustraídos. Y si hay cámaras o algún dato que conecte o correlación del dato ahora se apertura la carpeta o se trabaja sobre la carpeta del robo y se culmina y se solicitan los mandamientos de captura. En este caso pues estamos trabajando para ver si hay más denuncias sobre objetos que se le hayan encontrado a esta persona y ver si hay identidad de denuncias. Son las siete de la mañana con treinta y un minutos y ahora sí ya al penal de Saltillo el cuarto implicado en el homicidio de Alexis en este seguimiento que hemos venido dando al caso que consternó a esta frontera un lapso de tres meses como cierre del plazo de investigación y prisión preventiva oficiosa fue lo que el juez decretó contra el cuarto homicida de Alexis tras la audiencia inicial el imputado de nombre Giovanni Ulises fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado por cometerse con alevosía y ventaja ya que junto a cinco sujetos más golpearon y dieron muerte a Alexis Fernández Gómez de diecinueve años de edad actualmente Julio César N Miguel N Jonathan Ulises N y Giovanni se encuentran recluidos ya en el penal de Saltillo, Coahuila todos se recuerda que aún hay dos órdenes de aprehensión vigentes la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Regional continúa abierta sobre los hechos registrados el pasado diecinueve de octubre cuando el ahora oxiso fue dado de alta tras una sobredosis y luego después habían comentado que se había suicidado enseguida se dio la aclaración de que había sido asesinado son las siete de la mañana con treinta y dos minutos escuchamos ahí el audio acerca de este caso tuvo bien desahogarse una violencia de vinculación en el juzgado sistema acusatorio fue vinculado y queda en prisión preventiva oficiosa la persona son tres meses de investigación complementaria con los cuales la representación social en este caso en la unidad de litigación que tiene su cargo el caso habrá de robustez los datos de prueba que se aportaron en la etapa de investigación inicial es un homicidio calificado con ventaja entonces sobre eso habrá de versarse el robustecimiento de datos siete de la mañana y treinta y dos minutos y siguiendo con más información anoche hubo hechos trágicos aquí en nuestra frontera nosotros muy formalmente y muy puntualmente le informamos acerca de esto nuestro compañero Julio Fernández anoche durante una transmisión en vivo ya se encuentra con nosotros en la línea para darnos detalles de este terrible incidente que ocurrió anoche aquí en Piedra Negras buenos días Julio ¿qué tal Roxana Roel auditorio cómo les va excelente inicio de fin de semana viernes ya viernes 6 de noviembre muy rápido es como se está yendo este mes también claro que sí para darles a conocer información que se registró que trascendió durante la noche del pasado jueves y es que bueno como sabemos los delitos de alto impacto en esta frontera se han registrado ya los últimos días y es que ayer no fue la excepción porque una mujer que llegó de viaje y entró a su domicilio esto en la colonia Villas del Carmen pues se llevó la terrible sorpresa de que su padre se encontraba sin vida que estaba bañado en sangre ya que fue asesinado a navajas estos hechos ocurridos en la calle Mar Adriático sobre el número 1722 ya que se reportó el número de emergencia en 911 una persona lesionada por arma blanca en el interior tras el arribo de paramédicos se confirmó que el propietario de nombre Francisco Almanza García de 51 años pues si un abogado no contaba con signos vitales debido a las múltiples lesiones provocadas por un objeto punzo cortante estos que presentaba en todo el cuerpo su hija de nombre Andrea Almanza Nájera de 31 años fue quien lo encontró en su cama envuelto en sábanas que se pintaron rápidamente de rojo por la sangre hay que destacar que el licenciado tenía tres meses de comenzar a radicar en piedras negras el proveniente de la Ciudad de México el cuerpo fue levantado por orden del servicio médico forense quien trasladó el cuerpo hasta la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo así la discropia de ley e iniciar la carpeta de investigación hay que destacar que familiares no lograron sospechar de nadie pero las autoridades de los tres niveles de gobierno tomaron conocimiento y brindaron el lugar sin embargo no se logró dar con los responsables estos hechos usted recordará auditorio se registran aún y cuando los delitos de alto impacto estamos hablando del doble homicidio con el que inició el fin de semana pasado de la colonia de compositores y que le siguió rápidamente el del ejido de la navaja donde un ejidatario fue ya ajusticiado de un malazo en el corazón aún no están resueltos aparentemente está aclarado el del ejido de la navaja pero a su momento no se cuenta con probables responsables detenidos mucho menos el de la colonia de compositores se abre una nueva carpeta de investigación en este hecho hay que destacar que comenzó a trascender que se pudiera tratar de un problema pasional es decir un problema de celos y que aparentemente este abogado había venido a hacer vida a piedras negras derivado pues desde una ruptura marital sin embargo esto fue lo que se puede denominar como algo extraoficial será la autoridad quien determine esta situación el día el día de hoy el delegado Héctor Gerardo Rodríguez Gonzalo quien nos va a hablar sobre estos hechos por ende los invitamos a que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para más información sobre esta muerte y vaya la ferocidad con que se comitió porque los propios paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que pues tenía múltiples lesiones en todo el cuerpo lo cual pues obviamente algunas perforaron órganos vitales que le causaron la muerte a esto hay que sumarle la pérdida de sangre y pues obviamente ya se confirmará las puñaladas que recibió este hombre luego de que se lleve a cabo la ciclopsia de ley pues muy lamentable este hecho Julio y por supuesto estaremos al pendiente contigo en caso de que trascienda más información muchísimas gracias Roxana también si me permiten antes de finalizar mencionarles que en un tema completamente diferente se llevó a cabo la clausura de dos bares que como sabemos son los que sí se tenían permitidos aquí en esta frontera restauranbar algo así como ustedes lo conocen un poco más estamos hablando del lobby que se ubica sobre la avenida H colegio militar esquina con méxico y también de la conocida cervecería carranza que aunque se vende más alcohol que comida está pues dado de alta como restaurante bar estos fueron transurados el día de ayer por los inspectores municipales y también inspectores COVID ya que no contaban con las medidas necesarias pese a esta a esta este tema lo va a estar comentando nuestra compañera Lucía Carrillo a lo largo del día pues entonces ya se suman cuatro no en bares o centros nocturnos que han sido clausurados en estos días que mencionas el Carranza el lobby ya va también el Oh My God y ¿qué otro mencioné? El Clamatos también que ese ya sería la segunda vez así es el Clamatos es uno de los más clausurados en estas fronteras antes se hablaba de uno de los más conflictivos hay que mencionar que ya ha bajado el índice de pleitos de personas que escuden que terminan pues provocando daños en el inmueble por peleas simplemente por algún tipo de coraje y bueno ahora ya también se consura este conocido lobby Sport Bar y esta cervecería Carranza que como sabemos es una de las más visitadas tanto por jóvenes migropetenses e inclusive Eagle Pack hay que mencionar que ahí siempre se encuentra lleno sin embargo como sabemos debido a esta pandemia esto no puede estar sucediendo se hizo caso sumiso en las reglas y por ende pues fue clausurado de nueva cuenta la cervecería Carranza que con una infinidad también de multas por clausuras bueno continúa desobedeciendo desacazando estas reglas protocolarias del COVID-19 y ahí están los resultados a todas las personas que acostumbran a visitar este lugar es lo mejor es quedarse en casa y evitar las reuniones con más de 10 personas las multas son severas ya lo comentó el gobernador del estado el ingeniero Miguel Ángel de Canosa pues muchísimas gracias Julio por toda esta información muy extendida que tengas un excelente fin de semana igual para todos excelente viernes muchísimas gracias excelente viernes para ti pues así las cosas en cuanto a las clausuras de estos establecimientos y como bien lo dijo Julio ya Lucía Carrillo nos tendría la actualización de esos casos acerca de estos dos nuevas clausuras de estos bares aquí en piedras negras y bueno pues ya va también encaminado a lo que le contaremos ya más adelante que son las multas por el gobierno del estado del cual ya se hizo un decreto oficial así es ya hay información oficial acerca de eso 7 con 41 y la fiscalía general del estado busca resolver todos los delitos de alto impacto ya que estábamos hablando de estos que nos hacía recuento Julio pues la fiscalía general de justicia del estado ya tiene aclarado el homicidio registrado el pasado domingo en el ejido La Navaja pero continúa investigando el doble homicidio suscitado en la colonia Compositores ya también lo actualizó Julio el asesinato de Otoniel Portillo Treviño de 21 años y de Daniel Puente Rodríguez de 22 busca ser resuelto por la autoridad con base en testimonios y declaraciones por su parte el del ejidatario Omar Bravo Gómez de 42 años de edad ya se encuentra aclarado solo se espera que se gire una orden de aprehensión en contra del responsable y la fiscalía regional ha logrado resolver los delitos de alto impacto registrados en los últimos meses lo que confirma su compromiso con el estado y afectados esperemos que lleve a buen término también los últimos casos de los que le hemos hablado fueron dos personas que se ultimaron en lo que es la colonia Compositores estamos en la etapa de investigación inicial ya llevamos adelanto de lo que es la existencia del delito cuerpo del delito y vamos en contra la probable responsabilidad de quien resulte responsable llevamos líneas de investigación o sea primero recabamos lo que es los datos alternos del entorno de la familia y laborales de los exisos y vamos ya sobre las pesquisas de quien pudiera haber cometido alguna este hecho por alguna animadversión o algún rencor que tuvieran contra estas personas ¿paleado el elegido la navaja? bueno eso ya está aclarado nomás esperamos ahí este más que nada robustez los datos de prueba y solicitar los mandamientos de captura respectivos 7 de la mañana y 42 minutos así concluimos la nota roja de nuestra frontera nosotros nos vamos a nuestro primer corte quédese con nosotros todavía tenemos más información aquí en GMN centro de mensajes y whatsapp 8781-225428 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son mañana llega el gran premier del buen fin en gana diseño en muebles anticipese todo para mueblar su hogar a 30 quincenas y empiece a pagar hasta el próximo año recuerde un buen inicio con un buen fin gana atención atención ya están aquí los super preciazos de aniversario de vergo un martes a la vez a 12.99 el kilo aguacate jaza 22.99 el kilo molida de res 80 20 69.99 el kilo y chuleta de cerdo natural a 64.99 el kilo vigencia el 9 de noviembre ven y aprovechen los super preciazos de aniversario de vergo en winstar gasolinera sabemos que tu auto requiere energía para viajar disfrutar emprender convivir por eso suministramos combustible importado de alta calidad para que tu gasolina rinda más y obtengas un mejor desempeño en tu vehículo winstar gasolineras la mejor experiencia en cada carga winstar piedras negras con dos estaciones una en calle mina número 101 colonia villa de fuente y otra en avenida lazaro cárdenas número 2600 colonia central el covid diecinueve sigue presente no arriesgues tu salud y la de tu familia evítalo sigue cuidándote si no lo haces por ti hazlo por la gente que quieres al protegerte tú disminuyes el riesgo de que se contagien adultos mayores niños niñas mujeres embarazadas o personas vulnerables que podrían morir por complicaciones de covid evítalo ante el covid diecinueve fuerte coahuila es sé un campeón y protégete del coronavirus hablan los guerreros del santos laguna adriano sano si tienes que salir de tu casa úsalo félix torres que no se te olvide el cubrebocas todos tenemos que usarlo jose carlos van rankin es para cuidarte a ti y a los demás del covid diecinueve úsalo y póntelo bien vamos guerreros a cuidarnos entre todos ante el covid diecinueve fuerte coahuila es mañana llega el gran premier del buen fin en gana diseño en muebles anticipese todo para mueblar su hogar a treinta quincenas y empiece a pagar hasta el próximo año recuerde un buen inicio con un buen fin gana atención atención ya están aquí los super preciazos de aniversario de vergo tomate de celabé a doce noventa y nueve el kilo aguacate casa veintidós noventa y nueve el kilo molida de res ochenta veinte sesenta y nueve noventa y nueve el kilo y chuleta de cerdo natural a sesenta y cuatro noventa y nueve el kilo vigencia el nueve de noviembre mañana llega el gran premier del buen fin en gana diseño en muebles anticipese todo para mueblar su hogar a treinta quincenas y empiece a pagar hasta el próximo año recuerde un buen inicio un buen inicio con un buen fin gala atención atención ya están aquí los super preciazos de aniversario de vergo así interesó el hogar de ochocientos cuarenta y cinco mililitros a diecinueve noventa y nueve toda la variedad de galletas gameza con veinte por ciento de descuento y su avisante en sueño variedad de setecientos cuarenta mililitros a ocho noventa y nueve vigencia el nueve de noviembre ven y aprovecha los super preciazos de aniversario de México llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores de enfrentar retos de demostrar que son el futuro de México llegó el momento de ser solidarios llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados llegó el momento de creer porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos somos PT el PT está de tu lado que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en la noticia de carácter local GMN les informa siete de la mañana y cuarenta y siete minutos gracias porque sigue con nosotros en este espacio informativo nos escucha en su radio en la 104.3 en la consentida y también en el 95.9 en fe activa además lo invitamos si tiene la posibilidad de que vaya a nuestra transmisión en vivo y en facebook nos encuentra como GMN noticias donde puede hacer contacto directo con nosotros si quiere hacer alguna dedicación especial para alguien o si quiere hacernos algún reporte de algo que esté ocurriendo cerca de usted le voy a platicar acerca del pronóstico del tiempo en estos momentos 14 grados centígrados es lo que registra piedra negra 56 grados fahrenheit para este viernes fin de semana vamos a tener cielo completamente despejado una máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 13 acuérdese que las madrugadas las mañanas y las noches están frescas mientras que en el día se siente más agradable el día para el fin de semana va a ser prácticamente igual va a rondar la temperatura entre los 28 29 y 30 grados mientras que las mínimas estarían entre los 15 y los 18 grados va a ser prácticamente un fin de semana de mucho mucho disfrutarnos sobre todo con este clima la verdad que sí es también importante decirle eso para que usted sepa cómo van a estar las condiciones y aproveche también el fin de semana antes de que entren los frentes fríos un poco más intensos que sabemos que están pronosticados a mediano plazo por las autoridades de que tendremos un invierno crudo incluso verdad si las autoridades aquí de Piedras Negras han estado informando acerca de los frentes fríos próximos que nos esperan y que sí se esperan muy muy bajas temperaturas pero bueno pues los departamentos de protección civil ya están preparados si usted llegara a necesitar asilo o si recuerda alguna o si usted ve alguna persona que pues no tiene donde pasar la noche durante estos tiempos difíciles de frío también entonces para que usted los reporte ya se encuentran allí preparados iniciamos con la información de esta frontera y es que Piedras Negras podría ya no ser frontera para trámite de asilo político el programa de protección a migrantes que estaba llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos a cargo del presidente Donald Trump para brindar asilo político a personas en situación de riesgo podría tomar fuerza si es que Joe Biden gana la presidencia que bueno pues él traería aún más cantidad de inmigrantes eso es lo que se dice que quieran obtener los beneficios que él ofreció durante su campaña el coordinador de enlace migratorio de México con Estados Unidos aquí en Piedras Negras Héctor Menchaca González señaló que estas propuestas en las que se menciona la modernización del sistema de inmigración que ya no sólo estaría dirigido a los latinos sino a más de 1.7 millones de inmigrantes indocumentados también de Asia de Europa de Oriente Medio África y el Caribe sin lugar a dudas afectaría las zonas fronterizas por ejemplo las de México lo que incrementaría la problemática social que actualmente se vive con los migrantes que diariamente llegan a nuestra frontera señaló que ante este posible futuro por fortuna nuestra ciudad ya no va a ser posible realizar los trámites de obtener citas con el consulado americano y obtener asilo político sino que ahora va a ser exclusivamente de Nuevo León de Nuevo Laredo perdón y Brownsville, Texas lo que sería beneficioso para nuestra localidad en ese mismo tema indicó que de presentarse algo como lo vivido el pasado 2019 se acuerda usted de esta caravana las autoridades municipales ya tienen la experiencia de cómo actuar ante una situación similar si esto viene así como él lo prometió en su campaña y si él es el triunfador pues obviamente traerá algunos beneficios en el tema migratorio sobre todo en solicitud de asilos sin embargo yo pudiera adelantarles que aquí en nuestra ciudad difícilmente vamos a poder hacer trámites de asilo como en el pasado las cortes que tenemos más cercanas es Laredo y es Brownsville y es muy probable que de iniciar un programa de asilo sea en esas fronteras y no en nuestra ciudad ni en la cuenta se espera como quiera una llegada importante de inmigrantes ante este anuncio a este nuevo trámite bueno nosotros lo que estamos haciendo ya la gran mayoría de los que tienen una intención de solicitar asilo pues obviamente tienen familiares amigos conocidos que ya hicieron el trámite entonces ellos antes de venirse primero empiezan a obtener información sobre el proceso nosotros lo que hacemos aquí en este centro y bueno en otro tema las cosas aparentan ponerse un poco más severas o estrictas por parte del gobierno que ya decretó de forma oficial multas de hasta 45 mil pesos a quien viole los protocolos sanitarios en esta contingencia en la que nos mantenemos el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís hizo oficial este decreto de sanciones a quienes violen protocolos y restricciones sanitarias dirigidos a la población en general en cuanto a reuniones sociales privadas en casa habitación y comercio se refiere las que serían multas de hasta 45 mil pesos ante esto las autoridades municipales reafirmaron el decreto el que señalaron se hará cumplir de forma estricta a bien de evitar que haya un rebrote aún más elevado de casos positivos de COVID-19 como aseguran está sucediendo pues recientemente dicen que detectaron en algunas zonas del estado reuniones con más de 500 personas de las que pues habría dejado esto alrededor de 100 infectados destacó que en piedras negras de forma particular ya se comenzó a reforzar las medidas sanitarias pues es de recordar que hace unos días se clausuró dos comercios que no cumplieron con este requisito así como casas habitación donde se había detectado hasta 50 migrantes aglomerados lo que es un riesgo aún mayor así lo precisan las autoridades el día de hoy el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza promulga este decreto le da vigencia algo que habíamos venido platicando con ustedes que se estaba revisando una legislación para el dado caso que un ciudadano de este estado no solamente de piedras negras deliberadamente haga algo que ponga en riesgo la salud tuya la mía la de todos pues haciendo fiestas de una cantidad mayor a lo que la ley permite y que repito por el contacto que pensaría uno que en familias o en amistades no hay es donde más se dan los contagios pues se van a ser acreedores a una sanción que pudiese ser administrativa en forma económica al leerlo el documento encuentra sanciones cercanas a los 45 mil pesos pero además de sanciones que pudieran representar dependiendo el caso si es extremo sabemos que lamentablemente en el pasado se han dado algún tipo de fiestas incluyendo bodas en algún punto del estado que han reunido a 400, 500 hasta 700 gentes que solamente esa fiesta representó más de 90 contagios 7 de la mañana y 55 minutos y también de acuerdo a esta información desde que se tomó conocimiento de la emergencia de salud que estaba bueno pues azotando al mundo el gobierno del estado se preparó con tiempo para otorgar las atenciones que se requerirían derivados de este virus que ha dejado cientos de retrasos pero que también ha golpeado a la economía por lo cual se equiparon hospitales se dotó de insumos al personal médico se compraron equipos de biología molecular para realizar pruebas siendo que Coahuila es uno de los estados que más exámenes ha realizado a nivel nacional además se contrató personal extra y se instaló un hospital móvil en regiones que presentaban el pico más alto todo esto le ha costado a la entidad mil millones de pesos así lo declaró el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesulís quien resaltó que la preocupación es la atención adecuada a quien lo requiera el mandatario indicó que los recursos los recursos se están agotando y se tiene que prever lo que requiere el estado para la atención de la pandemia en cuanto a los brotes que han surgido precisó que en la región Laguna es la más preocupante además de que la región sureste es la que se mantiene estable el hospital móvil lo llevamos de Acuñas a Torreón en tres días y lo tuvimos que instalar este fin de semana ya con gases con drenaje electricidad y todo lo que requiere para su función no podemos decir que no ni podemos decir que ya no tenemos recursos a fin de año es decir hay un desgaste dentro de la atención no solamente de los médicos que merecen todo mi respeto y mi agradecimiento por el trabajo que están haciendo sino que también ya los recursos se están agotando y eso pues tenemos que estar previendo tenemos que estar previendo para para el año entrante que es lo que que es lo que requiere Coahuila para la atención de la pandemia ¿cuánto le ha costado Coahuila ahorita la pandemia ahora? ¿cuánto le ha costado Coahuila la pandemia hasta ahorita? mil millones no ha avanzado mucho desde todos los gastos primordiales son mil millones ahorita debemos alrededor de 60 millones de pruebas es lo que estoy pagando y lo más preocupante porque cada día estamos utilizando más pruebas y de eso depende la detección oportuna y la atención también oportuna a los contos 7 de la mañana ya con 57 minutos en este viernes 6 de noviembre del 2020 en otro tema salud municipal ya tiene nuevo director Jesús González Silva y bueno ayer por la mañana se llevó a cabo la entrega del nombramiento a quien será el nuevo director de salud pública municipal Jesús Ernesto González Silva quien ocuparía el cargo hasta hace unos meses encabezada por el doctor Luis Manuel Sánchez Campos el nuevo director de salud señaló que va a retomar los trabajos que ya se venían realizando como los de videollamadas para continuar atendiendo a los pacientes así con esta tecnología y también está resolviendo algunas dudas de salud a la población en general así mismo dijo que buscará nuevas acciones y programas para seguir brindando apoyo a la población como es médico en tu casa el cual se tuvo que suspender en relación a la contingencia pero se buscará la forma de continuar atendiendo a los pacientes que se tienen en ese padrón González Silva afirmó que como médico no solamente estará disponible para atención en cuanto a salud física se refiere sino también buscará apoyar en la salud mental y emocional que es parte fundamental como de algún tipo de afecciones que se están encontrando en diagnósticos en esta frontera retomamos lo que anteriormente nuestro director ya había empezado y tomamos algunos proyectos que tenemos que concluir se van a implementar nuevos protocolos se van a implementar nuevas acciones para seguir ayudando a la ciudadanía actualmente estamos aquí recibiendo lo que es la videoconsulta las videollamadas también las llamadas en la cuestión del DIF aquí hay médico hay un médico en todo horario del día pueden llamar a los diferentes números es algo que ya se había implementado anteriormente en cuestión de alguna duda que tengan en padecimientos para COVID en cuestión de alguna duda que tengan en algún tipo de enfermedad aquí se les puede estar dando el apoyo tenemos proyectos que se han querido iniciar y desgraciadamente por la pandemia no se ha podido como el médico en tu casa que es uno de nuestros proyectos se podría decir más importante que se tiene para el municipio de Piedras Negras vamos a darle seguimiento y vamos a esperar que 7 de la mañana y 59 minutos y también justamente en este evento se entregaron donativos a hospitales de Piedras Negras fue en el evento del DIF municipal que se llevó a cabo esta entrega de medicamentos e insumos que el ayuntamiento de Piedras Negras donó a las instituciones de salud de esta localidad Mirta Lavarrera también señaló que las instituciones a las que van dirigidos estos donativos son a la clínica 79 y a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social también para el hospital Salvador Chavarría para el Issste y la jurisdicción sanitaria con el propósito de continuar apoyando a quienes se encuentran combatiendo de forma directa la pandemia del coronavirus los insumos y medicamentos entregaron entregados fueron también donados por empresas socialmente responsables como Constellation Brands que siempre está presente para brindar apoyo a la comunidad nigropetense tanto a las instituciones como lo es el Issste el IMSS y la jurisdicción sanitaria para poder ser distribuido también en el hospital Salvador Chavarría de una serie de medicamentos de insumos y de insumos de salud que han sido donados en diferentes ocasiones por diferentes personas por diferentes asociaciones y de esta manera estamos en conjunto enfrentando esta pandemia en nuestra comunidad de la mano tanto la sociedad civil las instituciones de gobierno el sector salud y por supuesto la comunidad damos infinitamente también las gracias por todo su respaldo que nos ha dado en este momento al DIF a la presidencia municipal y especialmente es una forma de decirle gracias a quienes están enfrentando de primera línea toda esta difícil enfermedad como lo es el COVID y decirles y exhortar a toda la comunidad que definitivamente sigamos cuidándonos que definitivamente esto es en serio que usemos el tapabocas que el tapabocas puede salvar una vida 8 de la mañana con 2 minutos y se prepara la delegación de transporte para el buen fin tal y como fue anunciado por parte del mandatario estatal a partir del 9 de noviembre y hasta el 23 se otorgará una serie de estímulos fiscales y descuentos en algunos trámites de gobierno como lo es el de la licencia de conducir la cual tendrá pues el 50% de deducción de su precio normal si no lo sabía aquí se lo estamos informando Raúl Calvillo delegado de la Secretaría de Transporte de la Región Norte detalló que el costo para la licencia de dos años será de 231 pesos mientras que para la de cuatro años cerca de los 420 pesos aquellos interesados en contar con el documento o actualizarlo deberán tramitar el talón de pago mediante la página www.pagafacil.com o bien acudir a la delegación directamente y cubrir su costo en algún centro comercial el delegado detalló que para brindar un buen servicio y atendiendo las recomendaciones de salud se expedirán las licencias mediante previa cita siento que atenderían por día un total de 70 personas en un horario de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde pudiendo extenderse este horario de acuerdo a la demanda así es el señor gobernador por medio de un comunicado le hace saber a la población covilense que empieza el buen fin del 9 al 23 de noviembre y este buen fin pues contempla las licencias de conducir al 50% de descuento todos los trámites se van a hacer por medio de cita aquellas personas pueden entrar a la página paga fácil para hacer el recibo de pago pueden imprimirlo ahí va a venir el 50% de descuento pueden pagarlo en centros comerciales o en los bancos y pueden hacer efectivo su trámite hasta que se venza su licencia puede ser en estos meses siguientes o inclusive el siguiente año ¿ustedes ya se van a preparar con más personal para dar la atención necesaria? pues como va a ser por medio de citas todos los trámites no es necesario ya tener tanta gente ya tenemos gente suficiente equipo suficiente lo que estamos haciendo es programar las citas con el tiempo que tenemos diario de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde ¿no se extenderán durante estos días? de momento no nos han informado si se va a extender o no o si vamos a atender otro día extra para atender a la gente pero estamos preparados para tener la gente con citas solamente con citas ¿cuántos son los que 8 de la mañana y 4 minutos y también de acuerdo a esto del programa del Buen Fin a unos cuantos días de iniciar la Cámara de Comercio de Piedras Negras tiene contabilizado cerca de 500 negocios que ya se han registrado esperando que previo a la fecha de inicio se logre superar el número del año anterior el año pasado fueron 800 negocios Carlos González presidente de la Canaco invitó a todos los microempresarios para que se registren ante la Cámara con el fin de que puedan obtener los beneficios que otorgará el gobierno además de que sus establecimientos tengan la proyección que necesitan el líder del comercio organizado exhortó a todos los establecimientos a mantener los protocolos de higiene ya que lo prioritario es la salud y que los clientes tengan la seguridad de que van a realizar sus compras de manera segura además de cumplir con la autoridad con el fin que no se presente ninguna clausura estamos prácticamente en la recta final del buen fin estamos ahorita en el registro hay que recordar que la Cámara de Comercio es quien los puede registrar de inmediato son los datos mínimos los que gusten acudir a Cámara de Comercio o hablar a la Cámara de Comercio para el tema lo pueden hacer es muy fácil registrarse estamos en la recta final hay que ver que si nos conviene el registro hasta el momento ¿cuántos comercios hay ahorita ya confirmados? yo creo que estamos cerca de los 500 comercios que ya están registrados yo quisiera superar la meta el año pasado muy seguramente vamos a quedar casi en los mismos comercios pero hay que recordar que si hay buen fin hay un dato bien importante este buen fin es muy distinto a los que hemos vivido van a ser 10 días ¿qué se trata? se trata de evitar la acumulación de personas en los centros comerciales se invita a que los comerciantes hagan las ventas digitales todo lo mayor no presencial posible invito yo personalmente el comercio a guardar los protocolos de sanidad es bien importante hay que recordar que estamos en un semáforo en rojo y si los contagios se llegan a elevar pues no es bueno para el comercio ya que a lo mejor se tendría que clausurar algunas de las actividades ahorita estamos muy a tiempo a ser preventivos a prevenir a tratar de controlar este virus son las 8 de la mañana con 7 minutos eso en cuanto al comercio local ahora en cuanto al comercio de los Estados Unidos duro golpe para la economía de Eagle Pass sería el no recibir los ingresos de los extranjeros ya tradicionalmente en lo que es el Black Friday en expectativa es como se encuentra el comercio de allá de Eagle Pass ya que las restricciones en los cruces internacionales para viajes no esenciales se encuentran vigentes hasta el 21 de noviembre y es fecha que no se tiene algún comunicado al respecto de este tema siendo que la tendencia en meses anteriores es pues alargar un mes antes a tal medida pero de continuar así sería un duro golpe para ya la muy deteriorada economía estadounidense y en particular de Texas y la ciudad tejana o las ciudades fronterizas las que han sufrido durante todo este tiempo de la contingencia dejando de percibir cerca de 600 mil dólares solamente de lo que corresponde a el cruce de los puentes internacionales Morris Lipson Valdés presidente del Consejo Económico tanto en Piedras Negras como en Eagle Pass detalló que la venta del Black Friday es una de las más importantes para la ciudad tejana la que deja millonarias ganancias cada año y el 70% es justamente correspondiente al turismo de los mexicanos que acudimos a comprar en estas fechas y bueno generalmente acuden habitantes de ciudades como Allende Monclova Sabinas y en esta ocasión es probable que estén completamente colapsadas las ventas va a ser un punto muy importante claro un golpe fuerte especialmente a Eagle Pass hay que reconocerlo Eagle Pass depende muchísimo de esas ventas entonces esperemos a ver qué pasa el 21 de noviembre tal vez no haya ningún cambio lo que sí creo que tiene que ocurrir es que hay que hacerse una determinación o un cambio en qué se considera como este una actividad esencial ahorita tenemos muchos inversionistas mucha gente que no puede ir a Eagle Pass que tiene negocios en Eagle Pass que tiene transacciones que tiene que hacer en Eagle Pass que no los están dejando pasar entonces ahí sí creo que debe haber una reclasificación en qué se considera esencial y qué no se considera 8 de la mañana y 9 minutos y en más información importante ya arrancó el operativo de pago a beneficiarios de bienestar aquí en Coahuila Reyes Flores Hurtado coordinador estatal de los programas para el desarrollo en el estado informó que el pasado 3 de noviembre arrancó con éxito el operativo de pago a las y los beneficiarios de los programas de adulto mayor y de personas con discapacidad el delegado del gobierno en la entidad explicó que para aquellos que cobran por vía bancaria ya están recibiendo sus depósitos mientras que lo hacen por orden de pago lo harán de manera escalonada de desde este día desde ese día el 3 de noviembre hasta el próximo fin de mes que es el 30 de noviembre pero el resultado explicó que actualmente los beneficiarios del programa 68 y más cobrarán el bimestre de noviembre y diciembre siendo este el último operativo del año el coordinador pidió a los beneficiarios esperar la llamada telefónica o visita domiciliaria de los servicios de los servidores de la nación ya que por motivos sanitarios los operativos de pago se celebran con total apego a las recomendaciones de salud federales en ese sentido hizo un llamado principalmente a los adultos mayores a esperar el llamado y a su vez acudir de manera puntual no llegando antes ya que al hacerlo se afectaría el procedimiento de citas establecido son las 8 de la mañana con 10 minutos y vamos a otro tema muy importante nosotros le hemos hablado en semanas anteriores incluso meses anteriores sobre el tema de los altos cobros en los recibos de Cimas del servicio de agua potable evidentemente gente que ha manifestado a través de nuestras cámaras y micrófonos que están indignados están pues preocupados por su economía en relación a que ha habido un cambio contrastante en el cobro de los recibos de un tiempo para acá bueno resulta que Cimas se está justificando y esa es la única manera en como se puede interpretar esto porque dice que los recibos de agua altos corresponden a la actualización en la medida del servicio es como una explicación que da de inicio ante los reportes de cobros altos por parte del sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras el gerente general actual Mario Rincón Arellano pues señaló que esto es porque se está actualizando la medición exacta del consumo de los usuarios comentó que muchos de los usuarios no pagaban la cuota real de lo que consumían que es lo que está tratando de regularizarse por parte de este sistema que se pague lo que se usa de agua además de que se tenga se tiene planeado una modificación general de los medidores y queden atrás los antiguos por lo que se iniciaría aproximadamente una licitación para pues estar cambiando estos dispositivos así mismo Rincón Arellano dijo que el aumento que algunos usuarios han visto en sus recibos es debido a la contingencia aparte pues con la restricción y cuarentena permanente el nivel de consumo de agua aumenta drásticamente vamos a escuchar lo que dice el funcionario no no son un poquito más caro llamamos así por su diseño y también que que sean mucho más exactos eso le llamamos la clase C los que estábamos comprando anteriormente es clase B cuál es la diferencia uno al otro que es más exacto el clase C es un poquito más caro pero el mejor o sea mide mejor los flujos bajos que es como medimos la capacidad de un medidor de agua o sea cuando está una gotita la alcanza a marcar no o sea qué tan exacto es es tiene mucho más el porcentaje de acuerdo a la norma de error es mucho más cerrado en el clase C entonces vamos lo que estamos necesitando que ya sean clase C los nuevos de última generación por así decirlo tanto o sea prácticamente lo que dice el gerente general del sistema municipal de aguas y sanamiento sería que todos toda la ciudadanía teníamos malos medidores y ahora se están actualizando y a todos nos cobraban de menos pero ahora bueno pues con esto que según se están arreglando actualizando pues es por eso que ya nos están llegando los recibos incluso al doble en algunos lugares en algunos lugares sí están mencionando usuarios que por ejemplo si a ellos cada mes o cada que les llegaba el recibo era de 120 pesos por decirles está llegando ya de 400 entonces me parece muy pues extraño este tipo de contestaciones de Mario Rincón Arellano a cargo de Cimas en Piedras Negras de que menciona que por la contingencia que por la actualización que van a hacer de los medidores y también que porque se está regularizando a todos los usuarios a todos los usuarios y los que no pagaban a lo que correspondía de su servicio o sea que todos estamos pagando por los demás o como a mi parecer fíjate Seri ya que mencionas la contingencia de acuerdo a toda la crisis que hemos estado pasando pues entonces deberían buscar estrategias si se están actualizando ya los dispositivos los medidores pues entonces que se busque de alguna manera que puedan apoyar a la economía de todos los ciudadanos en vez de estar cobrando de más entonces buscar allí algo algún dispositivo algún aparato que pueda ayudar también a que claro se haga el cobro justo pero que también de alguna manera se apoye a la economía de todos los necropetenses ahora si quieren hacer una actualización del sistema de los medidores y están buscando hacer una licitación como en que nosotros tenemos que ver con eso es una decisión de esta dependencia o de esta área paramunicipal como por qué tiene que llevarla el pueblo por qué tenemos que llevarla a nosotros como sociedad en cuanto a los precios la verdad que me parece totalmente incoherente la respuesta y una mera justificación como que no tuvo otra respuesta que dar más que de qué hablo que viene la licitación la contingencia porque estamos pasando y porque los usuarios no pagaban todos lo que correspondía a sus usos de agua potable como que no o sea no lo encuentro por más que busco que encajen ahí las piezas de esta respuesta en relación a los altos cobros me parece una mera justificación aparte de que llegó por sorpresa y este problema de que nos están llegando los recibos todavía más altos ya tiene meses en vez de que desde hace meses hubieran dado esta información acerca de que hoy a la ciudadanía pues hay que informarle que se van a actualizar estos sistemas se van a actualizar los dispositivos se le va a estar cobrando un poco no pues fue de sorpresa el recibo que cayó al doble y ya hasta después de varios meses es que se da esta información de que es por esto ¿qué opina usted? es lo más importante y yo creo que hay muchos casos dentro de los ciudadanos y lo hemos visto en semanas anteriores que nos han traído los casos por ejemplo Ricardo Bueno Lucía Carrillo incluso Julio Fernández de personas que tienen unos recibos con cantidades exorbitantes superando a veces los mil pesos de agua potable cuando ni siquiera viven varias personas en esos hogares entonces su opinión es la más importante que nos diga qué piensa por qué así como habla de la contingencia por qué no dice el municipio o por el propio Simas vamos a recortar al 50% las tarifas porque la gente sabemos que la está pasando difícil a ver por qué no sucede al contrario o sea están ganando siempre los funcionarios y los gobiernos y los que se friegan los ciudadanos así es pues eso es lo que deben de buscar como te digo si sabemos que en esta contingencia pues obviamente la gente está optando más por la higiene lavarse más las manos y todo eso entonces buscar proyectos tratar de crearlos de alguna manera de que se pueda apoyar a todas las personas a todos los ciudadanos que también bueno pues recuerde que hay mucha gente que se quedó sin trabajo y es muy difícil a veces se hace muy muy difícil solventar todos estos servicios porque también hay hambre entonces pues de pagar un recibo yo voy a preferir alimentar a mi familia y de esta forma también es que se hace el adeudo y se generan más y más adeudos entonces esto tampoco no pues no no es está afectando sobre todo a la población y justamente eso es lo que yo creo que va a generarse más adeudos si se llega a concretar todas estas licitaciones eso sería el resultado seguramente le repito usted que opina al respecto de estas declaraciones de algunos funcionarios que como que no hayan que contestar y ya para todo agarran la contingencia y justifican yo creo que tienen que revisar muy bien el asunto de Simas aquí en nuestra frontera el ayuntamiento pues debe de estar en conjunto ahí analizando lo que le afectaría a la ciudadanía y lo que no entonces pues deja mucho que desear estas respuestas de funcionarios que pareciera que pues no no están con la capacidad necesaria para desarrollar un puesto administrativo como este son las 8 de la mañana con 19 minutos pues prácticamente con eso nos despedimos no queríamos terminar esta pues jornada noticiosa con algo tan molesto como esto que afecta la economía de los ciudadanos pero pues así las cosas es la realidad claro que sí y pues esperemos no hacemos un llamado a las autoridades municipales que tengan ahí un poquito de conciencia en ayudar sobre todo a los ciudadanos que pues si le estamos pasando algunas personas sobre todo más le están pasando mal en estos tiempos así es 8 de la mañana con 19 minutos de internet nos despedimos de Facebook por supuesto le damos las gracias por su interacción por su participación nos quedamos únicamente en radio en FM y también si usted quiere seguirnos escuchando en internet puede irse a la página www.gmnoticias.mx y ahí en la sección de radio estaríamos 8 de la mañana y 19 minutos nos despedimos y lo dejamos con Israel Palacios en los deportes gmn gmn en los deportes gmn que nos despedimos que nos despedimos